La mano dice Dime pronto Que destino ves Háblame de amores No tengo temores Porque ya sé que no Me pertenece Mira en mis ojos Sin gracia El color De sus cabellos Ve Y si son bravos Los dios han cambiado Y tú sabes cuál es El porqué Y si el pico está Que lo perdés Dime por favor Porque su amor Se muere Tómame la mano Sin que la Dime pronto Que destino ves Dime que me ama Da me la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Para ser feliz Y si es que no está Que lo perdés Dime por favor Porque su amor Se muere Tómame la mano Si no es Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser Feliz Feliz